Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake o Mr. Dake, si es que me estáis siguiendo en Twitch, ya sabéis, dadme follow en la red social que sea, apoyadme aquí como Maestro Dake o Mr. Dake en Twitch, que tuve todo el follón aquel. Hoy os traigo un mazo super chetado, porque estamos en Magic Arena, que no se me vaya la perola, y os traigo un mazo super chetado para Standard, hoy ya no os traigo Histórico, os traigo Standard, para derruir al rival que acaba explotando en Best of One. Y como no, como no, os traigo un mazo de Best of One, pero es la Dimmy Rogues, el mazo más asqueroso, el mazo más asqueroso que tiene Side, pero ni os olvido, o sea, ni le prestéis atención al mazo, ¿vale? En el Side, eso no os importa, el Side lo tiene porque me he copiado más o menos la base, pero ahora son unas bases muy budget, que es un mazo que también se puede hacer budget, pero yo lo he hecho a nivel Dios, ¿vale? Que es lo que se estaba jugando al principio. Y hay algunos mazos que solo llevan un Guildenforcer, para la troleada de que la gente ya tiene miedo el Guildenforcer, pero a mí me gusta con los cuatro, ya que es un bicho buenísimo, que cuando tiene ocho cartas en el cementerio es un 3-1 de Stouch, 3-2 de Stouch, un Delver, luego lo llevo con Ruin Crab, que ayuda más al de queo, por lo tanto, cuatro Fablet de Main, y ya sabéis cómo va, cada vez que entra un rogue, de queas, luego llevas el bicho este, cada vez que ataca un rogue, de queas, si tienes ocho o más cartas en el cementerio del oponente, tus rogues tienen más o más cero, llevas un millón de rogues, los Drown in the Lock, que son buenísimos aquí, hay algunas versiones que llevan el counter de de queo y tal, a mí no me gusta, prefiero llevar Rankel, Tierras de las Buenas, el Scavenger, que es el tarmo de estándar, está rotísimo, Tierra Bicho, que va genial con el mazo, y un par de Bryson Borrower, sobre todo el Zaret y el Rankel, y lo demás son Tierras, es un mazo súper sencillo, te de queo, te de queo, te de queo, te de queo, o te mato a leches, es que tampoco tiene nada, es un mazo muy básico, lleva Rankel porque también es rogue y además le hace sacrificar, le hace robar, que son el de queo al fin y al cabo, es lo que más te interesa, aparte los Scavenger, pues acaban siendo seis tres por tres, que matan de leches, esto tiene amenaza, no nos olvidemos que si tienes ocho cartas en el cementerio del oponente, pues es un cinco o tres amenaza por tres, es buenísimo, el Zulaport se pueden llevar más, a mí me gusta porque tiene Flash, en la versión con Flash, con el Slither Wisp y demás, pues se suele llevar también de más, pero prefiero el Wind Rover por el tema que nos da robo de cartas, y son un montón de turnos uno que tienes aquí, un montón de turnos dos con algún Removile y tal, que a veces va bien, incluso el Drone Endelog que hace de Removile y de Counter a su vez, puncers por ahí para quitarnos algunos 3 y ganar un poquito de tiempo para acabar de queando, y sobre todo Into the Story, que cuesta tres menos si un oponente tiene siete o más cartas en su cementerio, que pasa muy habitualmente, también se puede llevar algún Cling to Dust, en plan para exiliar cositas de esas que le hayas quitado de cementerio, rascar unas vidas, para no perder tanto contra Burn, porque tenemos cositas que nos hacen daño, nuestros bichos no son tan fuertes, pero bueno, con el Ruin Crap y demás, lo que mola es que tú vas a ir robando, vas a ir pegando, es una liada, este mazo es una liada, a la gente le hace mucho lío, y os lo quiero traer por eso, porque es que es un mazo que cada vez que me lo juegan, digo, ¡qué asco! Es que lo digo así, digo, ¡qué asco de mazo! Estoy harto de que me dequeen, así que bueno, os lo traigo. Ya os digo que también hay una versión budget, que lleva a la 2-1 vuela que cuando entra en juego de quea, y cartitas así, pero, pero, a mí me gusta, a mí me gusta con los tips, ya que esto además te mete un montón de tips y acabas con bando, ya veis que el mazo es muy fuerte, además esto tiene flash, lo cual aún lo hace más fuerte, así que empezamos con esto, pagando 3 vidas y pasando. Nos paramos en el turno del rival, muy importante, porque todo lo que jugamos nosotros es flash, bueno, de queo versus de queo, ya va bien esto, bueno, un herlesak que nos hemos quitado. Atacamos, bloqueame, mete de queo, men. A ver si con suerte, 1-2, 1-2, estamos jugando contra el mirror, pero el suyo es más de queo, porque lleva los teferi y tal, ¿no? Estáis viendo que al fin y al cabo es lo mismo. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. El mismo mazo. Espero que no tenga counter, no tiene counter, le de queamos de un millón. 2, 2, tiene 10 cartas en el cementerio, estos son 3 doces, y él tiene menos posibilidad de de quearnos a nosotros, mucha menos posibilidad, good game. GG, nos da tiempo de hacer otra partidita, yo os lo quería enseñar, ¿vale? Ya veis que su mazo es más puro de queo, hay mucho de queo ahora mismo, hay muchísimo de queo para mí, para mí excesivo, para mí excesivo, no os voy a mentir, voy a bajar un poquito la voz del micro, que se me oye muy sexy, pero demasiado fuerte, ¿vale? Él tiene una versión más de de queo, pero es más late, y quien empieza en el de queo, pues suele ganar, si es que tampoco tiene mucho, mucho, ¿qué? Os vuelvo a jugar una partida, enseñaros cómo funciona la rogues, porque es que este mazo da mucho asco, sobre todo si empiezas tú, hay que decirlo. Si empieza el oponente, a veces tiene más posibilidades, pero si empiezas tú al best of one, es increíble. Mira, por ejemplo, esto es muy a mi pesar, muy a mi pesar, no, me la voy a quedar, es arriesgada, pero como hemos tenido una victoria muy simple, ya la empezamos, vamos a buscar la tierra, esto no, para abajo, que salga la tierra, por supuesto, llevo unas funditas que ahora mismo no estáis viendo, pero podría mover la cámara para que las veáis. ¡Oh! No me he robado la tierra, ¿qué es lo bueno? Que yo puedo pasar, tirar el Zips Enforcer, si él nos baja un bicho, si él nos baja, vale, nos baja un Maitriton que se dequea, genial, le dequeamos nosotros más, le hemos dequeado de tierra, si nos robamos tierra, hacemos Ruin Crab, si no nos robamos tierra, uff, uff, uff. Tiene 8, no atacamos. ¿Tenemos que bajar algo? 7, no. End of turn. Seguiríamos haciendo Zips Guild Enforcer, y si no, pues nada. A ver, nos hemos quedado justos de tierra, es raro, es raro, tendríamos que robarnos algo, la verdad. Tequea de 3, bueno, pues ahora van a ser 7. Pero va a ir poniendo 2, 2, es lo que nosotros ya tenemos un 3, 2. Este mazo es bastante troll, al fin y al cabo. A ver, si nos robamos una tierra, azul, a primeras, nos iría bien un Ruin Crab. Nos iría, pero óptimo, uff. A ver... Estamos muy jodidos, ¿eh? Porque no nos estamos robando ni una tierra, y no nos conviene. Milea, Milea. Está perdiendo Liliana, yo tengo otro. Me iría bien una tierra, pero no me la estoy robando, eso es lo malo que tienen las Magic, ¿no? Tendría que haber hecho un Mulligan, claramente. Pero, pero, podemos decir que hasta este momento está fresco, ¿eh? Está fresco. También hay que decir que si me robo un Phablet, también le vamos a dequear de un millón. Y ahora con el cuarto Thieves más el Swarine, si nos robamos tierra, por ejemplo, también le dequearíamos de un millón. Él tendría un montón de Zombies, pero... Lo raro es que no me esté pegando, porque a él no le interesa pegarme. Pero... Al daño, hago yo daño. Buenas, Elías. Acordaos, chicos, los que estáis de YouTube, que estoy en Twitch, en el chat de Twitch, de Twitch, que se me lían las palabras ya. Y si os queréis pasar para saludar, para seguirme sobre todo ahí, pues... me sentiré guay, tío. Me haréis un favorcito. Me lo matas. Bueno, tengo otro, amigo. No pasa nada. Uh, es una Reanimator, ¿eh? Por eso. Vale. A él le quedan 28 cartas. Yo, por mala suerte, no me he robado ninguna tierra. Un... Teiring así, un poquito de mal. Igual que sí, ahora tira Croxa. También me va a fastidiar bastante. Luego no voy a poder recuperar ese Croxa hasta que llegue al turno 3. Muy duro, la verdad. Lo bueno que esto... Esto es un counter, o sea que me tiene que tirar el Croxa ya. Yo me voy a tirar el Scavenger, por mala suerte. Es el problema, ¿no? Pero él ya no tiene muchas opciones. De lo que tiene aquí, todo es Remóbal y demás. Otro Tritón. Vale, genial. Eso me va a ayudar a mí, al fin y al cabo. Me los como porque los 3-2 son más buenos. Voy a tener que bajar esto y bajar tierra. Y no puedo pegar, no puedo pegar. Me los tengo que guardar para bloquear, aunque tengo el 0-3 para bloquear a algún zombie. Sí, me robo una tierra, así que puedo hacer Ruin Crab, Intrudon in the Lock o Swaring Thoth Thief. Si no me robo ninguna tierra, no puedo bajar esto. Si me baja Croxa del Cementerio, tengo el Headless Act, que tampoco es un problema. Pero ahora, lo que sería a leches, no interesa ni me interesa que vaya bajando la cantidad de Croxas comiéndose el Cementerio. Aquí hay 22. 1, 2, 3, 4, más 3 de la tierra son 7. Le quedarían 2 turnos. No, no estoy en directo en YouTube. Estoy grabando para YouTube para ir subiendo los mazos de Magic. Voy a ir subiendo y voy a grabar un tema de... ¡Uf! Un Terror of the Peaks. Luego me va a pegar 6 palos. Lo más seguro es que estemos muertos porque nos han faltado tierras. Mirad que él es su turno 5. ¡Uf! ¡Uf! Aquí le quedan 16 cartitas. Esto tiene que morir. A ver, ¿qué es lo que he hecho aquí? Ah, vale. Destruye. Destruye, destruye. ¿Me interesa pegar? Pues no. Él tiene 15 cartas en la biblioteca. De los cuales va a sacar el Crox aquí en juego. ¿Qué? ¿Qué me puedes ofrecer? Me he robado esa tierra salvadora. Podría hacer Drowning the Log. Podría decir Shoring for Thief. Dekearle del todo. Pegarle y volver a dekearle. Porque cuando uno o más rogues dekean... Vale, perfecto. Un Croxa. Ahora mismo. Ahora mismo. Esto tiene Death Touch. Así que es bastante fresco. Yo estoy a 7. Ahora voy a perder 3 vidas. Tengo el Drowning the Log para pegarle una castaña. Tengo el Scavenger que tiene Haste. Esto bloquea. Me quitaría 3. Más los otros. Ahí la partida. La partida está un poco... Un poco... Ahí, ahí. Él puede tener algo por aquí decente. Si le mato el Croxa va a volver a tirarlo. Tiene 14 cartas. Lo suyo sería que me robara una tierra. Shoring to Drowning the Log. Y entonces no perderé. Pero de toda manera, pues... Ahí va, ahí va. Yo creo que ha mantenido la prioridad. Porque no me ha dicho de descartarme. O sea, que lo más seguro es que me quite el Scavenger. Pero al tener Life Link... No interesa. No interesa que me quite el Scavenger. Ya que así no me pegaría con Croxa. Tendremos que ver lo que va a hacer. De momento... Aquí. Me voy a quitar el Drowning the Log. No me interesa. Ahora mismo. Me voy a quitar el Drowning the Log. Me tengo que bajar este, ¿no? Serían 14. Le sacaría un puñado. Sí. Me voy a bajar este. Es un 7-3 Life Link al fin y al cabo. Pam, pam. Pam, pam. Él como máximo me va a tirar otro Croxa. No ataco. Ya que me roba uno de estos. Si me ataca con Croxa, paro con el Scavenger. Me gano las vidas. Le mato el Croxa. Me tira otro Croxa. Ahí va a estar decidida la partida. Pero va a estar dura, ¿eh? También a su vez. También le puedo parar con un Crab. Viendo que el futuro... Son 9. Si me robase tierra, ganaría, obviamente. Un puñado, totalmente. A ver. Son 7 vidas que me ganaría. Uh. Pero yo me gano 7. Me descartas, ¿no? Me descartas, ok. Lo suyo sería que me roba una tierra y ya una. Vendo nos quedao con una mano de Mulligan. Ya la tengo bastante fuerte. Si me ataca aquí y me saca 3, no me lo saca. Yo le puedo empezar a pegar de 7 ganándome 3. Eso también. Es un 7-3, lifelink, death touch, fly. O sea, de momento le puedo parar aquí. Parar con Ruin Crab. Parar incluso con... Uh. Es un 4-4 este, ¿eh? ¿Él va a atacar con Croxa? Sí, va a atacar con Croxa. Pues, pues. Le paro aquí. Le paro aquí. Le paro aquí. Me entran 2. Me entran 4. Y eso 6. Me gano 7. Le paro ahí. Me quedo a 4. Me gano 7. Le paro un Croxa. Y él está a 9 cartas. Sí. Yo creo que esa sería la decisión, ¿no? Pam, 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 pam. Sí. Me quedo a 10. Pierde el Croxa. Le puedo pegar. Uh. Me robo un milloncito de tierras, güey. Le quedan 3 cartas. Le pego de esto. Son 7 vidas más para mí. No me importa que me quite 3. Y genial. Y obviamente ahora explota. Porque, ¿qué va a hacer? ¿Jugar la última carta con el Channeler? Pues no lo veo mucho sentido. Esta partida ya está durando demasiado. La primera ha sido muy fácil. Está siendo un poquito dura contra... La Rakdos Croxa. Que es un mazo un poquito... Askerous. Pero le queda un turno. Le queda un turno. Y ahora mismo no puede pegar con el Channeler. Yo le pego de 7. Me gano 3. Si juega un Croxa, pues va a ir jugando Croxas. Pero yo le voy a ir ganando 7 por el aire. Esto se los puedo parar. El 4-4 se lo puedo parar. Me van entrando 7 por turno. 7 que me gano. Ah, juega un Croxa, amigo. Tiene un millón de cartas aquí. ¿Puede bajarme esto? No lo ha hecho. Son 3 vidas. Es lo que estamos diciendo. No va a jugar un Magmatic Channeler. No va a jugar la habilidad. La verdad. No puede descartar carta tampoco. O sea que... 1. Y los 8 me los como. Perfecto. Me quedo a 6. ¿Lo juego o lo juego de tierra? Obviamente da igual. Lo puedo jugar de esto. Le quedan una carta en la biblioteca. Lo puedo jugar de criatura. Le dequeo. Le ataco con todo si quiere. Le ataco con los 0-3. Listo. Ni me preocupo. ¿Por qué? Porque ya he ganado. Se ha quedado sin cartas en la biblioteca. Y... Ha perdido. No hay más. Sí, sí. Bloquéame ahí. El 2-2. Se explota. Pim pam. Mazo básico. Os dejaré el link en la descripción. Rogues o pi. Es asqueroso. Hasta... Bueno. Ya os habéis visto que me he estancado una tierra. Luego me las he robado todas. Pero... Este mazo es muy asqueroso. Se me ha alargado un poquito el vídeo. A los 20 minutos. Quería que durara unos 10. Lo siento por el sufrimiento. Ya habéis visto que... Lo acaba remontando todo. Está... Es que los scavengers son muy buenos. Estas dos viditas se agradecen de una manera... Bueno, dos. Estas dos mil vidas que te puede dar este bicho. Hasta nueve si tienen planes Walker. Imaginaos. Ya pueden ir con todo lo que les de queas y demás. Por presión. Puedes ganar. Ahora este bicho un 5-3 que paraba cualquier cosa de aquí. Y además luego necesitaba dos bichos para pararlo. Las vidas que nos recuperábamos es una locura. Os dejaré el link en la descripción. Tendréis la lista del mazo. Todo eso. Espero que hayáis disfrutado la rogue de estándar. Pero es que este mazo es una chetada. Chao. Chao.